Survivor México. Tercera temporada 2022. Aquí analizamos las verdades. En el capítulo 51. Hablaron de la salida de Sadie. Catalina estaba muy triste, y Yusef estaba muy contento, se burló. Pero Yusef otra vez le echó la culpa a Julián de según haberle dicho lo que contó Sadie en el consejo. Cuando la verdad, es que fue el David Amarillo. Sadie salió por la traición de Cintia, y Kate. Después, tuvieron el juego por el collar de inmunidad. Ganó David Halcón. Pero después, Yusef otra vez hizo trampa. Sin embargo, sus fans no ven esto, por eso son fans ciegos. Yusef perdió, y le dieron el triunfo a Cintia. Después, el grupo de jaguares, planearon su estrategia, y los halcones, y lobos, también. Luego, tuvieron el consejo tribal. Pues ya no estuvo tan interesante, El tema fue hablar mal de Sadie, y echarle la culpa de todo lo malo. Yusef dio su discurso alardeando, y presumiendo. Y votaron. Quedó sentenciado Santi, David Jaguar, y Kate. Pues Kate quedó sentenciada por traidora. Pues no hubiera estado en esta situación, si no hubiera traicionado a Sadie, pues habrían eliminado a un jaguar. Después hablaron de lo que pasó. Luego, tuvieron el juego de extinción. Contra los pronósticos, quedó eliminado Santi. Pues este participante, al principio tuvo mal comportamiento contra Catalina. Después, su tribu jaguares no lo quería, y lo agarraron de comodín para mandarlo a duelo de extinción siempre. Pero también le faltó algo de humildad. Santi se tuvo que despedir de Survival. Sin embargo, el grupo de jaguares, aún sigue fuerte. En el avance del capítulo 52. Kate revela que Yusef la amenazó con que si no se iba de su lado, que la mandaría a una extinción, y así cumplió su amenaza. Después. Tienen juegos para sacar capitanes otra vez. Compiten en un juego donde tienen que forcejear. Y otro individual como los que ya han tenido. Kenta menciona que podrían mandar a extinción a Kuchao, por ser el menos leal. Pues con esta salida, no es algo que les afecte al grupo de jaguares, pues en la última semana, Santi casi no jugó por estar lesionado. La alianza de halcones y lobos, están en riesgo. ¿Tú qué opinas? Dale like al video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.